Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo un código para conseguir un graffiti de forma completamente gratuita Creo que el graffiti fue activado hace unas horas De hecho, he entrado a Twitter hace un ratito y me habéis mandado mensaje, tanto Renato como Jorge Me habéis mandado mensaje de que estaba activado un código para conseguir una recompensa gratuita Y lo siento chicos por no traerlo antes por aquí por el canal Perdonad chicos que haga esta pausa, pero básicamente se me ha olvidado deciros en el vídeo de cara mismito Nos encontramos en directo en mi canal de Twitch como cada día haciendo sorteos de la skin de Harley King Y demás recompensas a la delta de Batman.0, también en la delta que es una pasada También de la mochila de Harley King y también quizás a uno que travesita más en el directo Así que chicos, seguidme por mi canal de Twitch que se llama sin sangre barra baja Lo tenéis en la descripción de este vídeo y también lo tenéis en el comentario fijado Así que gente, seguidme por allí o buscadme directamente también en Twitch como sin sangre barra baja Ahora sí gente, os dejo con el vídeo Pero bueno, básicamente por aquí gente, tenéis un codiguito que al canjearlo Lo ponéis también en pantalla grande para que veáis bastante bien A la hora de canjearlo conseguiréis un graffiti dentro de Fortnite Ahora veremos el graffiti, vale Como podéis ver, canjeándolo, squishy like Vamos a activar Y let's go, os dejaré también esta página para que la podáis conseguir en la descripción Pero básicamente es Fortnite, epigen, canjear código Que imagino que esta página voy a hacerla conocer todo el mundo Pero bueno, básicamente eso Vamos a entrar en Fortnite para ver cómo es básicamente el graffiti Bueno gente, ya sabéis que tenemos objetos comprados, canjeados Así que vamos a verlo Esperante chicos, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo, muchísimo al canal Así que chicos, ya sabéis, usad el código sin sangre Bueno, vamos a entrar dentro y vamos a ver el graffiti, vale Quito la pantalla, quito la cámara para que lo podáis ver bien Patanos Y aquí está el graffiti, fresquito Básicamente esto es por el verano que comenzaba hoy, 21 de junio, vale Y imagino que por eso nos dan este graffiti Un eso, un batido de naranja Bueno, un batido, un refresco de naranja, ¿no? Y nada chicos, sé que es una recompensa que bueno, pues Al final es una recompensa que no es que se use mucho los graffitis Pero es una recompensa que conseguimos en Fortnite Y que bueno, pues al fin y al cabo se agradece tenerla dentro del juego Nada más chicos, espero que este vídeo os haya gustado Si es así gente, recordad que remita ese botón de like Suscribirlo a lo que no os deis Que ya sabéis que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo Aunque el canal siga creciendo Y antes de nada también quiero agradecer a Jorge y a Renato Por haberme dicho que estaba básicamente este código de esta recompensa gratuita Para poderlo subirlo aquí al canal para vosotros Así que nada más chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós